Hombre, no, mire, te voy a decir una cosa. A Juan sí que no lo encasqueto yo, porque, Juan, tú eres un sorterito de libro. Eres un sorterito de libro y tus casos yo no los trato. ¿Pero qué libro? Sí, sí, tú eres un sortero de los auténticos. Pues lo está diciendo la doctora, amor. Me está usted diciendo que soy un soltero recalcitrante por detrás. ¡Inclarante! Y en mi escuela esos casos no los tratamos porque yo tengo un prestigio y yo tengo un 100% de festividad y contigo la fallaría. Mira, Juan... Me ha asomado. Me marcho, aquí os dejo. Francisco... Ah, ¿que está usted hablando? Pues no me he dado ni cuenta, adiós. ¡Que tengáis suerte con Pidimini!